Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar un poco lo que se dijo en cuanto a la respuesta a la medida judicial y al haber caído la medida cautelar en la tarifa social, el gobierno de la provincia del Chaco hemos tomado la decisión de tener que subvencionar nosotros, antes esto subvencionaba Nación, o sea, es un costo que sale a la provincia en ese sentido y también en igualar la energía donde no tiene efecto tanto la cautelar que es en Tacopozo y hay otro lugar más, creo que es Puerto de Valperón, si no me equivoco, que tenemos energía, compramos a Formosa y a Santiago del Estero, en la búsqueda de atender lo que se planteó con la medida cautelar del gobierno provincial, que entiendo que esto es una medida pasajera. Sechep va a dar todos los comunicados necesarios para que los usuarios tengan en eso la claridad de los créditos que se van a ir generando porque acá no es que se devuelve plata, se generan créditos y débitos correspondientes. Tenemos que ver qué va a pasar porque en la última factura de Camesa no llegó el crédito correspondiente también a Sechep, eso es un tema al cual seguramente vamos a ver qué resolución tiene en este tema tan complejo, porque esto hay que entender que es complejo la situación, pero que nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer en función a lo que diga la justicia y defendiendo los intereses de Sechep y de la gente, que así lo hacemos. En Provincia de Buenos Aires, he leído en el día de ayer, que cayó la medida cautelar, se aplicó el aumento totalmente, por eso le decimos a la oposición que a veces quiere politizar este tema, que los responsables a los que ellos tendrían que generar las denuncias y todo eso son a los causantes de esto y no a nosotros.